La preocupación era evidente en los vecinos de la calle Vista Hermosa a la población 30 de Marzo. Por años, la vivienda número 1270 de Heraclios Antibáñez era una acumulación de escombros y cachureos y el riesgo sanitario y la plaga de ratones dentro del lugar atemorizaban a los habitantes del sector. Tras la denuncia efectuada por los vecinos a Canal 2 Televisión y Chilena FM, la DIMAO respondió y durante esta jornada llegaron hasta el lugar para realizar un operativo de limpieza y retirar los escombros y cachureos acumulados por años en el lugar. Boris Bustamante, supervisor de la DIMAO, se refirió sobre este operativo y la labor que realizaron para poder retirar los cachureos durante esta jornada. En este momento estamos realizando el retiro de todos los residuos que tiene acumulado don Heraclio y por voluntad propia de él que accedió a que comenzaran a hacer estas funciones. Esto fue a petición de los vecinos que hace un largo tiempo están complicados y preocupados por la acumulación de residuos que él tiene que pueden producir tanto un peligro tanto de incendio como vectores que se generan por la acumulación de este tipo de residuos. Bustamante señaló además que gracias a la disposición de Heraclio Santibáñez pudieron comenzar el retiro de los escombros, procesos que esperan culminar en unos días más ya que la cantidad de basura acumulada hace que la labor se extienda más de lo presupuestado. Nosotros tenemos calculado acá que deben haber aproximadamente unas 6-7 bateas que son estas de 13 metros cúbicos, ¿cierto? Y en esta ocasión pensamos retirar dos y si lo proyectamos, no vamos a decir que vamos a retirar todos los días tendría que ser más o menos en cuatro jornadas aproximadamente el retiro. Las vecinas de Vista Hermosa por su parte se mostraron conformes y más tranquilas con la llegada de la Dimao al lugar ya que el temor era recurrente en quienes habitan el sector. Mirta Ampuero agradeció este operativo de limpieza el cual trae alivio a los vecinos y vecinas. Súper tranquila, súper tranquila porque ya veo que algo se está haciendo. Después de tantos años están luchando, muchos años están luchando por esto que por fin he sido escuchada, le agradezco a Juanito y a Canal 2 que gracias a ellos se está realizando todo esto y la municipalidad porque la gente que está toda aquí y que ojalá este caballero acceda y sacar todo porque es mucho, mucho, mucho lo que tiene porque está al fondo del sitio atrás. Yoselin Concha por su parte comentó que finalmente llegará la tranquilidad al lugar ya que la presencia de tanto escombro en la vivienda de Heraclios Antibáñez era una preocupación constante. Tranquila, muy agradecida también de don Juan Olivares que él recurrió a este llamado de nosotros y dar las gracias, dar las gracias porque ahora todos nosotros ya estamos más tranquilos que dejar en claro que ningún problema con el vecino sin más que nada la basura que él tiene acumulada. Así que gracias al municipio también por venir a sacar todas estas cosas. Nosotros ya por una parte súper tranquila, ahora ver el tema de la derratización también y lo que prosigue ahora. Positiva respuesta de la Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato del municipio de San Antonio tras la denuncia de los vecinos la cual finalmente tuvo eco y ahora comenzarán una nueva vida más tranquilos, sin temores y confiando que Heraclios Antibáñez no volverá con sus cachureos, esos que por años estuvieron intranquilos a los vecinos, que no recibían soluciones y solo problemas. Ahora solo resta esperar la labor de la Dimao y que en pocos días más la vivienda 1270 vuelva a ser lo que era en un comienzo, por el bien de Heraclio, por el bien de Vista Hermosa.